La traes bien atrasada, loco. Tenía como tres días que no comía. No tienes para comida. Pero sí tienes dinero para comprar estas chingaderas. Buenas tardes, oiga. Buenas tardes. ¿De Casaludad no ha visto a este hombre? No, no lo he visto. Mírenlo bien. Sí, es mi esposo. Y llevo varios meses buscándolo. ¿Dónde estás dinero? ¡Vámonos de aquí, cabrón! ¿Cómo hace eso traen? Apenas les alcanza para esto. Toma, ahí se reparten. ¡Órale, ábranse! Tengo varios meses buscándolo a él y me dijeron que tal vez los deportaron. Y no he ido a buscarlo al canal porque ahí me avientan a muchos. Todos los que están deportados ahí van a dar. Neto, ya estás aquí, hombre. No te puedes echar para atrás. Piensa en tu familia, carnal. ¡No se lo lleven! ¡Es mi esposo! ¡Ánimo, Ernesto! Mira, mira. Saliendo del centro y agarrando chamba. Ya saben que no quiero negocios con ustedes. Este trabajo no es opcional. Este es mi taller. ¡Y se largan de aquí! Usted no tiene nada que hacer aquí. Así que ábranse. ¿Alguien la quiere hacer de pedo? El problema es que me quiste de la cara el pendejo robándome, cabrón. Y por eso, te vas a morir. Según la fuente, ahí tiene su bodeje ese cabrón. Pero para poder agarrarlo, necesitamos agarrarlo ahí adentro con toda su merca. Ahora sí que el sistema está bien jodido. ¿Qué piensas hacer? Vamos a tener que vigilar el lugar. O buscar la manera de fregarlos para que no puedan zafarse. ¿Cómo extraño hacer las cosas a la antigua? Pon unas cachetadas y listo. Ni modo. Ahora tendremos que hacer las cosas bien. Este es mi número personal. Esperaré tu llamada cuando elimines el problema. Lo voy a partir su madre el clima. Pronto tendrá noches sin descaro, mañana. Ya se espera. ¡Policía ministerial! ¡No se muevan, cabrones! ¡Ándale, flores! ¡Ándale, cabrones! ¡Ándale, cabrones! ¡Ándale, su madre! ¡No se muevan! ¡Quietos, cabrones! ¡No te muevas, hijo de tu puta madre! ¡No! 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 Gracias por ver el video